¡Ay, qué linda! ¡Qué rechulas las fiestas de mi rancho! Con sus chinas, mariachis y canciones Y esos charros que trae y sombrero ancho ¡Qué bonita! Esa llegó a la sani pajarera Pa' enseñarles a echar una mangana Y montarla y quitarla en la matera ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay, qué linda sus hembras y su sol! ¡Un rinconcito que aguarda el amor mío! ¡Ay, mi vida! ¡Tuyo es mi corazón! ¡Ay, mamacita linda! ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi vida! Y ahora es cuando Un valedor es a darse un buen quemón Que esa yegua que viene del potrero Solo es buena pa'l diablo del patrón Las mujeres Han de ser como todas las podrancas ¡Seguro que sí! Que sangrían y se amansan con su dueño Y no pueden llevar jinetes nancas ¡Qué rechula es la fiesta del vacío! ¡Y ay, qué linda sus hembras y su sol! ¡Un rinconcito que aguarda el amor mío! ¡Ay, mi vida! Tuyo es mi corazón